Hola señor, necesito una referencia bancaria de un millón de dólares, ¿sabes? ¿Sí? ¿La plata? Quiero toda la plata, dije. Quiero toda la plata. Ustedes dos acá cerrados. Vos, vos, vení, vení, vení. Sí, sí, vos, 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 vení. Y te mato, ¿eh? Quiero que me lleven para la casa fuerte. Rompo todo, ¿eh? Dame toda la plata, ¿eh? Dame toda la plata. Dame que te mato, ¿eh? Que te mato. Gracias. Están libres. No llamen a la policía. Lo prometemos. Policía, 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 Policía. ¿Qué te dije que te calles? ¡Lorror! Te dije que te calles. Dame toda la plata, dije. ¡No! El gueto de la plata. ¡No está, puto mío! ¿Qué? Dame toda la plata. Bueno. Voy a... Puse un C4 en un lugar que ustedes no saben. ¡Correr! ¡Correr! ¡Murieron! ¡Uy! ¡Ajá! ¡Uy! ¡Correr! ¡En la casa! ¡No! ¡No está ahí! ¡Pi, pi, 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 pi! ¡Pff! ¡Murieron! Porque estaba afuera. ¿Quién lo va a dejar adentro para que ellos van a escapar? Bueno, chicos. ¡Hasta luego! ¡Aca terminó el video! ¡Hola! ¡Soyle!